hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo de bordando arte hoy te explicaré cómo realizar el punto de cereza vamos a utilizar dos agujas una con hilo en color rojo y otra con hilo en color verde insertamos por detrás con nuestro hilo de color verde y avanzamos una zancadita de esta manera ahora salimos en el centro pero un poco más arriba ahora en diagonal insertamos la aguja de esta manera regresamos nuevamente al centro de esta manera y nos llevamos la aguja en diagonal de esta forma ahora con nuestro hilo de color rojo salimos de esta manera y utilizamos el nudo francés de esta manera y realizamos el siguiente punto que sería nuestra siguiente cereza y continuamos con nuestro hilo verde ah 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 i ah 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video y de esta manera nos queda el punto de cereza por enfrente nos queda así y por detrás nos queda de esta manera esta puntada la puedes utilizar para decorar las orillas de tus servilletas si te gustan mis tutoriales no olvides compartir y suscribirte a mi canal